¿Cuál fue la etapa muy importante en mi vida? Y un plantel que me permitía intentar hacer cosas quizás menos importantes de lo que la gente creía, pero yo estaba seguro que podíamos hacer historia con Villarreal y creo que fueron 5 años inolvidables donde conocí a un gran presidente como Fernando Rocha, José Manuel Llanesa, Fernando Rocha Chico y donde tuvimos la fortuna de lograr cosas deportivas que a lo mejor nadie se esperaba, que fue una semifinal de Champions, cuarto final de Champions, segundo de la Liga. Tercero en la Liga, así que fueron realmente 5 años inolvidables para mí y que fue lo que me abrió las puertas de Europa. Bueno, yo creo que la culminación de una carrera, yo creo que ningún técnico en el mundo que pueda no querer dirigir al Real Madrid y cuando le llega dentro de España la oportunidad de dirigir al Real Madrid es lo máximo, es a lo mejor el reflejo de lo que hayamos hecho esos 5 años en España. Es una institución donde trasciende tanto todo lo que se hace, cuando digo que son muy pocos los técnicos tienen las posibilidades de dirigirlo, entonces el ser yo elegido por supuesto que para mí fue un gran orgullo, como también fue una gran desilusión terminar tan luego mi etapa en el Madrid. La etapa más emotiva, sin lugar a dudas que no solamente se valoriza lo que uno puede hacer como técnico, sino que de la manera como se hace. Yo creo que en esta profesión no es ganar a como de lugar sin Dios ni ley, yo creo que es importante ganar, pero es importante poder superar una circunstancia externa que muchas veces afecta en los rendimientos, que fue lo que hizo Málaga este año para lograr una vez más, que he tenido la fortuna de hacerlo en casi todas las instituciones que he estado, las mejores campañas que han podido hacer. Entonces eso cuando se ve tan retribuido de forma natural por el público hacia un plantel de jugadores o hacia un cuerpo técnico, la verdad que ha sido muy emotivo este final. Yo creo que deportivamente el paso de semifinal a final con Villarreal y el paso de cuarto final a semi con el Málaga, yo creo que distinto sí, porque uno fue un aspecto deportivo que no se convirtió en lanzamiento penal, pero el dolor de la gente la verdad que fue imborrable. Y lo otro fue una injusticia deportiva producto de errores poco entendibles o poco creíbles y por supuesto en un momento que la gente de Málaga haya hecho un esfuerzo tremendo desde el punto de vista económico, que está también para acompañar al equipo y no haberse podido volver con esa alegría. Para mí han sido los dos momentos más difíciles. Muchos, la verdad que han sido nueve años de alegría. Sería injusto no recordar los distintos momentos que tuve entre los nueve años que llevo en España, para mí va a ser muy difícil no estar en la Liga Española por una décima temporada consecutiva. Pero yo creo que me voy muy contento con el recibimiento que me ha hecho este país en estos nueve años, ya sea en Villarreal en Madrid o aquí en Málaga. Y eso es lo que yo más valorizo. Siempre estas preguntas son medio injustas, pero en Villarreal no puedo olvidar de Marco Sena, de Robert Pires, que fue un gran jugador que vino a una campaña extraordinaria en Arsenal y se integró como uno más, de Maxi Figía, de Pepe Reina en primer año en Madrid, de Raúl, de Cristiano, de Xavi Alonso. No sé, se me van a quedar muchos, así que soy de Málaga acá todos los jugadores que logramos traer para convencerlo este proyecto. Este es el caso de Michelli, de Tudalán, de Joaquín, de Roque. Se me quedan muchos de las tres instituciones, pero la verdad que son los jugadores que a mí más me han influido mucho en mi carrera. También me van a quedar muchos, pero el que hicimos a Sporting el año pasado nos clasificó a la Champions, creo que ha sido uno de ellos. El gol que hicimos con Villarreal, que ganaba el Inter y pasamos a la semifinal de la Champions League, también creo que ha sido otro momento importante. Gracias. 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 Gracias.